Géminis, hay posibilidades de viajes, hay posibilidades de situaciones con el exterior, hay posibilidades de que se abran los caminos hacia otras zonas cercanas o lejanas, por eso no va a haber problema. Y estas próximas dos semanas tú vas a estar buscando información. ¿Qué pasa aquí? Que hay como un bloqueo un poco complicado dentro de las partes legales y eso hay que ir limpiándolo y limpiándolo frecuentemente hasta que puedas lograr esa fecha, ese viaje o ese documento. Los geminianos si comienzan a limpiarlo desde ahora pueden tener buenos resultados dentro de dos meses. Tome el día de hoy una vela blanca o una vela verde si estás en este movimiento y eres del signo de Géminis, pídele a San Benito de Abad y te recomiendo que todas las semanas sigas encendiendo esa vela. colocándole al lado una medalla de San Benito para que cualquier bloqueo o interferencia en esa documentación o en ese viaje sea exterminado.